La guerra entre el bien y el mal ¡Vamos! ¡Depriso! ¿Y ahora? Por la izquierda ¿Otro? Rafael Déjamelo a mí ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! No es posible No hagas ruido Aquí esperaremos ¡Deprisa! ¡Deprisa! Rafael ¡Deprisa! 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 ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Están muertos Murieron ¿Quiénes? Los maté ¿Quiénes? Yo lo hice Gabriel Es mi culpa Gabriel Debes contarme Escucha, debes hablar conmigo, Gabriel Escúchame ¡No! ¿Qué te ocurre No entiendes Ab왔 No entiendes Él No entiendes Él Él No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Miren quién llegó. Enorme y masculino. Con una gigantesca arma en su mano. ¿Cómo te hace sentir? ¿Poderoso? No, de hecho, no respondas. ¿Puedo verlo en tus ojos? ¿Estás enfadado conmigo, Gabriel? ¿Estás enfadado conmigo, Gabriel? ¿Para qué entregarlos? ¿Es en verdad lo que quieres? En realidad es una lástima. Tú y yo pudimos tener algo. ¿Para qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te harás el difícil ahora? ¡Gracias! 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 ¿Cuándo regreses? No le cuentes a nadie lo que pasó aquí No lo recordaré Olvidamos todo Adiós, Gade ¿Cuántas quieres? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? Me llevaré todas No Esas No tienes dinero suficiente Ni los amigos para usarlas todas Hagamos un trato No 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 ¿Cómo permites que esto pase? Asmodeus está muerto por tu culpa. Asmodeus murió porque era débil, igual que los demás. Pensaron que podrías ponerle fin. Siempre supe que no debía confiar en ti. Tu sola presencia me indigna. No, no, no. 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 ¿Acaso algo se te perdió? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No confío en los tuyos. Ojalá eso fuera cierto. Verás, somos muy parecidos. Tú y yo. Una ciudad llena de caídos que debían matarte. y no lo hicieron. Y no lo hicieron. ¿Por qué? Por mí, por mí, por mí. Por mí, soy el único motivo por el que sigues con vida, Gabriel. no lo hicieron. Sé que me percibí. Tú me percibí. ...esclavos de un propósito... ...ulterior. Dime... ...¿qué sentido tiene ser creado... ...solo para satisfacer los deseos de otro? Lo único... ...que hice fue liberarme. Y ahora te ruego... ...que me sigas. No es cierto. Sabes que sí. Tus instintos nunca fallaron. Escúchalos. Solo... ...di mi nombre. Eres como un hermano. Te enseñé todo lo que sabes. Lo oigo en tus pensamientos. Solo dilo. ¡Dilo! Miguel. ¿Por qué? Tú viste lo que yo vi. Pudiste sentir lo que yo sentí. Llegué con el corazón lleno de amor. Pero cuando luché contra Samael... ...ya lo estaba consumiendo el odio. Era más poderoso... ...que los que habían venido antes de mí. Tú mataste a los demás. A Rafael y a Uriel. ¡Eran débiles! ¡Eran tus hermanos! ¡Jamás lo habrían entendido! Querían una guerra que no podían ganar. La victoria no era de ellos. Sabía que solo tú tendrías la fuerza de un líder. Ahora piénsalo. Tú y yo... ...dominaríamos este lugar y la luz nos enteraría. Nuestro poder podría hacerla desaparecer para siempre. Esta gente es libre. Y ahora tú. Te creí muerto. Tenía razón. Rompes mi corazón, Gabriel. ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! Sabes que no tiene que ser de esta manera Elegiste tu destino, Miguel Hice todo esto Cada cosa Por ti Obligaste a mi tiel a ceder sus alas ¡Fue Samael! ¡Fue Samael! ¡No, yo! ¡Masacraste a tus hermanos! ¡Abre los malditos ojos! ¡No había otra salida! ¡No siga su camino! La guerra terminó hace tiempo, Gabriel ¡No! ¡No! ¡Aún podemos volver, Miguel! ¡Que todo esto no sea en vano! ¡Nunca! ¡Nunca! Mira tus ojos, Miguel Mira en que te convertiste ¿Quieres sanarte, Gabriel? ¡No! Pero no puedes ¿No? ¡Eso es! ¡Porque gastaste toda tu energía! ¡En los demás! ¡Nunca! 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 Cres libre, pero... ...no lo eres Te quiero, Miguel Pero odio en lo que te convertiste Gracias por ver el video 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 Es lo último que siente un ángel Una voz distante aún resuena dentro de mi cabeza Pero por primera vez me pertenece Perdóname 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 Perdóname